Y ahora les voy a presentar acá, en este escenario de Holland Hoff, a otro cantante venido directamente desde República Dominicana. Él está acostumbrado a romper los escenarios, porque tiene una fuerza, porque tiene la emoción y porque tiene la perseverancia, presento con mucho cariño a Chris D. El país dice lo que quiere, yo la coloco, ella lo quita. Yo la coloco, ella lo quita. Yo la coloco, ella lo quita. Caramelo, a todas las mujeres le gusta el caramelo, los chupan y los chupan, porque la se entretiene. A todas las mujeres le gusta el caramelo, los chupan y los chupan, porque la se entretiene. Le gusta el blanco, le gusta el negro, le gusta el verde, le gusta el robo, le gusta el gramo, le gusta el viejo. Aunque en cura que le guste el viejo, le gusta el sabor que está concentrado. ¿A ti cómo te gusta? Le gusta el nuevo. Te gusta el nuevo, el viejo con sentido, te gusta en la cama o en un barquillo, mira cómo vas a enchufarlo. Lo chupan, lo sacan, lo chupan, lo sacan. Caramelo, a todas las mujeres le gustan caramelos, los chupan y los chupan, porque la se entretiene. A todas las mujeres le gusta el caramelo, los chupan y los chupan, porque la se entretiene. En ese caramelo, mira cómo ellas lo chupan, ese caramelo, mira cómo ellas los cuidan. En ese caramelo, mira cómo ellas lo miman. Ese caramelo mira como ella lo sopa, ese caramelo mira como ella lo mira Ese caramelo la gente tiene, después que lo chupa le saque el jugo Y ella lo guarda para mañana, nunca le pintan a su hermana Lo chupa, lo saca, lo chupa, lo saca Caramelo Caramelo, a todas las mujeres le gustan caramelo Lo chupan y lo chupan porque la se entretiene A todas las mujeres le gustan caramelo Lo chupan y lo chupan porque la se entretiene Esa chica no te quiere a ti, la lleva a Francia y a París Y todavía no te da que sí, y todavía no te da que sí Y que tu caramelo es como un maní Otro chico la acotegó, con su caramelo se la llevó No me acuse que no fui yo, fue el caramelo que le gustó Lo chupa, lo saca, lo chupa, lo saca Caramelo Caramelo, a todas las mujeres le gustan caramelo Lo chupan y lo chupan porque la se entretiene A todas las mujeres le gustan caramelo Lo chupan y lo chupan porque la se entretiene Ok, ahora yo quiero ver a todo el mundo se entretiendo el caramelo Dice Cámara C, cámela A, cámela R, cámela A, cámela M, cámela E, cámela L, cámela O, caramelo Lo chupa, lo saca Lo chupa, lo saca Caramelo Caramelo, a todas las mujeres le gustan caramelo Lo chupan y lo chupan porque la se entretiene A todas las mujeres le gustan caramelo Lo chupan y lo chupan porque la se entretiene Lo chupan y lo chupan y lo chupan porque la se entretiene Lo chupan y lo chupan y lo chupan